El misterio existía en la celda 27 Fue un alacrán ponsoñoso y a los tres tos daba muerte Era el terror de la celda, ese maldito alacrán Porque al peso que hay entrada, muerto lo habían de sacar El gobierno de Durango, el indulto pero metía Al preso que hay encerraran y amaneciera con vida A la cárcel cae un hombre por el año del cuarenta Y pidió que lo encerraran en esa mentada celda Pedro Rojas Era el hombre al que le tocó su turno De entrar a la 27 para pagar sus abusos Pidió que le consideran un cerillo y una vela Para alumbrarse un poquito en esa maldita celda Cerca allá de medianoche Vio al alacrán traicionero Aprovechando el momento Lo atrapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero A recoger el difunto Pedro le dijo sonriendo Yo ya me gané el indulto Que sufrir, que llorar Por una mujer No me puedo consolar Voy a enloquecer Ella tiene que volver A mi lado otra vez Ella sabe muy bien Ella sabe muy bien Que la quiero en verdad Vuelve mujer Vuelve a mi lado A calmar este llanto Que por ti he derramado Quizás mi pobreza La hizo abandonarme Que equivocado estuve Enamorarme de ella Vuelve mujer Vuelve mujer Vuelve mujer Vuelve a mi lado Vuelve mujer A calmar este llanto Que por ti he derramado Que por ti he derramado Que por ti he derramado Quizás mi pobreza La hizo abandonarme Que equivocado estuve, enamorarme de ella, enamorarme de ella Una fresca mañanita, a mi ventana llego Una blanca palomita, no más que al llegar murió Traía una carta con ella, que fue lo que me entregó Ella perdería su vida, pero su misión cumplió Lo que me decía esa carta, es lo que me hace sufrir Hijo, regresa a mi lado, que estoy próxima a morir Después de leer la carta, fui a ver la cindigración Alcancé a verla en su caja, y acompañarla al panteón Pobrecita palomita, ay que lástima me dio Ella perdería su vida, pero su misión cumplió Aunque ha pasado el tiempo Yo nunca te he olvidado, después de tantos años Yo te sigo esperando Recuerdo aquella noche, cuando los dos juraron Amarnos para siempre Tú eres, tú eres, y nunca abandonarnos La vida, yo sin ti no la quiero Si tú no estás conmigo, pues yo de pena muero Recuerdo aquella noche, brillaban las estrellas Y tus ojitos lindos, se confundían con ellas La vida, yo sin ti no la quiero Si tú no la quiero, si tú no estás conmigo Pues yo de pena muero Recuerdo aquella noche, cuando los dos juraron Amarnos para siempre Y nunca abandonarnos Con el alma en pedazos me recuerdo No soy el signo perderte Tu asigno perderte Con el alma marchita Ya mi vida cambió No te importe que llore, no te importe mi amor No le digas a nadie lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie que me amaste en la vida Guárdate este secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos Ya me voy de tu lado para siempre en la vida Ya me voy fracasado arrastrando el dolor Quise hacer de tu vida una eterna ilusión Pero tú no quisiste, escogiste lo peor No le digas a nadie que me amaste en la vida Guárdate este secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Tú eres el lirio, ven dame tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Tú eres el lirio y ven dame tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Soy un triste y errante peregrino Soy un triste y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Soy un triste y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Tú eres el ángel que alumbra mi camino Y yo seré peregrino de tu amor Tú eres el ángel que alumbra mi camino Y yo seré peregrino de tu amor Hace un año, ¿recuerdas ángel mío? Ay, que yo fui tu primer adorador Hace un año, ¿recuerdas ángel mío? Ay, que yo fui tu primer adorador Adoraría mi sangre de rodillas Ay, por si fuera la más divina flor Adoraría mi sangre de rodillas Ay, por si fuera la más divina flor Ay, por si fuera la más divina flor Y yo seré peregrino de tu amor Y yo seré peregrino de tu amor Y yo seré peregrino de tu amor Caminando con rumbo perdido Pisando las gotas de mi propia sangre Hoy va a ver si consigo el olvido De tu amor ingrato, de tu amor cobarde Con el alma partida en pedazos Llorando las penas de mi sufrimiento Voy sin rumbo pasando fracasos Sin poder borrarte de mi pensamiento Una tumba muy triste me espera Por tu amor traicionero y cobarde Vale más que me trague la tierra Que seguir pisoteando mi sangre Vagaré como el ave perdida Buscando su nido para refugiarse Porque llevo sangrando una herida Que por muchos años no podré curarme Una tumba muy triste me espera Por tu amor traicionero y cobarde Vale más que me trague la tierra Que seguir pisoteando mi sangre Estuve practicando frente al espejo Como decirte cuánto te quiero Busca en revistas y novelas Busca en revistas y novelas Las palabras más adecuadas para decirte Cuánto te amo, cuánto te quiero Cuánto te amo, cuánto te quiero Las noches en revistas y novelas Las noches en silencio me atormentan Y espero ansioso el nuevo día Y juro y me digo que esta vez Voy a decirte lo que por ti siento Que ya no aguanto más esta ansiedad Que mi alma se desgarra al contemplarte Que quiero que tú vivas para mí Y yo solo vivir para adorarte Que quiero que tú vivas para mí Y yo solo vivir para adorarte Como decirte lo mucho que yo te quiero Cuánto te amo, cuánto te quiero Cuánto te amo, cuánto te quiero Las noches en silencio me atormentan Y espero ansioso el nuevo día Y juro y me digo que esta vez Voy a decirte lo que por ti siento Que ya no aguanto más esta ansiedad Que mi alma se desgarra al contemplarte Que quiero que tú vivas para mí Y yo solo vivir para adorarte Que quiero que tú vivas para mí Y yo solo vivir para adorarte Y yo solo vivir para adorarte El foco de aquella esquina cuantas veces se fundió Los vecinos se decían que el foco tan valedor Pero es que ellos no sabían que el foco lo fundía yo Hubo unos que hasta dijeron que en esa esquina espantaban Que a una sombra se miraba por las noches que volaba Y le pusieron por nombre el de la esquina embrujada Que nunca ni que ocho cuartos era yo el que brincos daba De la barda de la casa al puente de la enramada Porque me venía siguiendo el marido de mi amada Al día siguiente volvía y un foco nuevo encontraba Le tiraba una pedrada pa' que luego se apagara Era la señal secreta que teníamos yo y mi amada No sé si fue embrujamiento o los besos que me daban Lo malo de todo fue que me resultó casada Y el marido anda diciendo que la esquina está embrujada Que nunca ni que ocho cuartos era yo el que brincos daba De la barda de la casa al puente de la enramada Porque me venía siguiendo el marido de mi amada Allá en el mesquite te espero María Como a las seis de la tarde Nomás ten cuidado que nadie te mire Para que la gente no hable Ya llevo mi guaje lleno de aguardiente También llevo mi zarapé Así nos cubrimos el frío de la noche Hasta cuando el gallo cante Las noches con mi María Las paso muy abrazado Solo el mesquite es testigo que estamos enamorados Pero ella tiene marido con el sueño muy pesado Yo solo soy el querido El querido desvelado Ya llevo mi guaje lleno de aguardiente También llevo mi zarapé Así nos cubrimos el frío de la noche Hasta cuando el gallo cante Las noches con mi María Las paso muy abrazado Solo el mesquite es testigo que estamos enamorados Pero ella tiene marido con el sueño muy pesado Yo solo soy el querido El querido desvelado Mucho tiempo he pasado pensando En lo que tú me hiciste llorar Yo borracho he quedado tirado Y te ingrata paseando feliz Pero no soy el mismo de antes El muñeco que hiciste llorar Te arrepientes pero hoy es muy tarde Pa' que vuelvan los tiempos de atrás Ahora tú ya no vales ni un penny Y ya nadie te quiere pasear Ya caíste de un precio tan alto Y ahora pides de amor y caridad Pero no soy el mismo de antes El muñeco que hiciste sufrir Ahora yo te devuelvo tus besos Y ya es tiempo y es tiempo y me toca reír Ahora tú ya no vales ni un penny Y ya nadie te quiere pasear Ya caíste de un precio tan alto Y ahora pides de amor y caridad Ando borracho, ando tomando Pero no pienses que es por tu amor Ya no te quiero, no siento nada Fuiste en mi vida, falsa ilusión Ya estás casada, que tengas suerte Te felicito, fue así tu decisión Me despreciaste porque soy pobre Pero no olvides lo que hubo entre tú y yo No es que presuma te digo la verdad Yo soy lo que te gusta y que te hace suspirar Y aunque te encuentres rodeada de riquezas Que a mis caricias y mis besos no tendrás Canten acuarios alegres mis canciones Y traigan vino pa' brindar en su honor Quiero escuchar, bonito la hielera Las mismas piedras, también el aguijón Ya estás casada, que tengas suerte Te felicito, fue así tu decisión No me entristece, que tengas suerte Yo fui el primero que gozo de tu amor No es que presuma te digo la verdad Yo soy lo que te gusta y que te hace suspirar Y aunque te encuentres rodeada de riquezas Ya mis caricias y mis besos no tendrás Yo no quiero ver mas Ya mis caricias y mis caricias por ver La madre es el primero que lo que estáis Ya mi nombre cae jeje Música Quebradita, quebradita es el baile popular Quebradita, quebradita vamos todos a bailar Los chicos y las chicas se van a preparar Porque una nueva moda acaba de llegar Se llama quebradita el baile popular Que a todo mundo gusta les vamos a enseñar Música Quebradita, quebradita es el baile popular Quebradita, quebradita vamos todos a bailar Se acuesta la muchacha y se vuelve a parar Y luego da unos pasos y se vuelve a inclinar Después se pega un brinco para hacerla de emoción Después te vas de lado con mucha inspiración Música Quebradita, quebradita es el baile popular Quebradita, quebradita vamos todos a bailar Somos los acuarios sus amigos de verdad Y a bailar quebradita los vamos a invitar Solo una cosa digo Agarren condición Para que no se cansen Y bailen bien perrón Música 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 Yo se vi un viejo refrán Que un clavo saca otro clavo Y el mío no quiere salir Música Ya recorrí medio mundo Mujeres y más mujeres No más me han hecho sufrir Música Se vi otro dicho por ahí Que ya ni llorar es bueno Y no dejo de llorar Música Y las lágrimas que lloro Las lloro en Puros recuerdos que no he podido borrar Música Música Brandi, coñac, cerveza, tejila y mezcal Y no la puedo olvidar Música No crean que es un comercial Pero es que de todo tomo Traigo una pena muy honda Que no he podido borrar Música Se vi otro dicho por ahí Que ya ni llorar es bueno Música Y no dejo de llorar Y no dejo de llorar Música Y las lágrimas que lloro Las lloro en Puros recuerdos Que no he podido borrar Música Brandi, coñac, tequila, cerveza y mezcal Música Y no la puedo olvidar Música No crean que es un comercial Pero es que de todo tomo Traigo una pena muy honda Que no he podido borrar Música Música Con meter hallas en las manos Y palabras de esas gruesas Música Les pegaron al quien vive A los de la camioneta Música Somos unos religiosos Sacerdotes por más señas Vamos bendiciendo el mundo Música Y calmándolo de penas Música Los agentes se acercaron A los de sotana negra Pero fueron recibidos Música Con balas de metralleta Música Los agentes se murieron Los curitas no eran curas Eran seis contrabandistas Que llevaban coca pura Música Música Cuando el radio dio la alarma Bloquearon las carreteras Pero no les dio ni el polvo Ni la misma fuerza aérea Música Agarraron el camino Tirándole a piedras negras Para agarrar el contacto Y ahí entregarles la carga Música Adelante de Sabinas Dejaron la camioneta Y siguieron en un carro Que quitaron a la fuerza Música Música A la vista del dinero Entre ellas se asesinaron En el mero vista hermosa Hasta el contacto quebraron Música Sabes mejor que nadie Que me fallaste Música Que lo que prometiste Se te olvidó Música Sabes Sabes A ciencia cierta Que me engañaste Música Aunque nadie te amara Igual que yo Música Lleno estoy Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Música Y sin embargo quiero Que seas feliz Que seas feliz Música Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria De tu memoria Me borre a mi Música Dile al que te pregunte Que no te quise Música Dile que te engañaba Que fui lo peor Música Echame a mi la culpa De lo que pasa Música Cúbrete tu la espalda Con mi dolor Música Que allí hay En el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mi Música Música Voy a cantar el corrido De los tres hermanos Ríos Música Música Todos lo recordaran Porque fueron Gallos finos Música Del rancho de Arroyo Chico Del estado De Durango Música Música Llegan aquellos valientes A sespar el contrabando Música Los mataron a traición Por miedo que les tenían Música Música No les llegaban de frente Porque a los tres les temían Música Pedro murió allá en la loma A Polonia allá en su tierra Música Apolinar en Chicago Y ahora solo Lutos quedan Música Para jugarse la vida Música Nunca les faltó valor Música Por eso el día de su muerte Los mataron a traición Música Música En la muerte de Apolonio Ahora se encierra un misterio Música Muchos se encuentran yendo Porque aún le tienen miedo Música Ya con esta me despido Música Paseándome Por los pinos Música Así perdieron la vida Estos tres reallitos Vinos Música 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 Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo Porque te llevo lento De mi sangre debido Música Nunca te olvidaré Porque sé que me quieres Música Vivir sin ti es morir Música Pero el vino me ayuda Música Para morir sin ti Música Música Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven a calmar mi llanto, que lloro por tu amor Pues si me ves a mí, mi alma renacería Un poquito daría, para que seas feliz Ven a mi lado amor, ven que te quiero tanto Ven a calmar mi llanto, que lloro por tu amor Pues si me ves a mí, mi alma renacería Un poquito daría, para que seas feliz Me voy muy lejos Para nunca más volver Ya me contaron, que tienes otro querer A mi cariño, no quisiste comprender Por eso ahora, no quiero volverte a ver Tú fuiste ingrata, ay burlarte de mi amor Pues no cumpliste lo que juramos los dos Si un día regresas, buscando otra vez mi amor Te encontrarás, partido mi corazón Música Si yo te quise, si yo te amaba Tú me juraste, que me adorabas Más con el tiempo Música Música Ahora tengo otra mujer Ahora tengo otra mujer, que si me quiere Música Hoy en la vida, que si me quiere Hoy en la vida, ya he encontrado otra ilusión Ya te he arrancado para siempre de mi pecho Ya tiene dueño Ya tiene dueño este pobre corazón Música Música Las mismas piedras, las mismas casas Pero no la misma gente Música Sigan tocándome mi desgracia No paren No paren, sigan de frente Hasta los perros ladran igual Aquí yo fui quien perdió Música Que desgraciado destino Todos viven donde mismo Música Menos lo que amaba yo Música A los veinte años me fui Música A los veinte regresé Música Las piedras si son las mismas Música Pero pues ya para que Música Si mis padres ya no viven Ni la mujer Que adoré Música Música Sigan tocando Sigan de frente Hasta llegar al panteón Hasta llegar al panteón Música Otra vez toquen la misma Toquen viva mi desgracia No me cambien de canción Música En esa tumba Están mis padres Está mi amor Está mi amor soñado Música Sigan cavando la mía Quiero hacerles compañía Yo quiero estar a su lado Música A los veinte años Música A los veinte Regresé Música Las piedras si son las mismas Música Pero pues ya para que Si mis padres Ya no viven Ni la mujer Ni la mujer Que adoré Música Podras cambiar de nombre De patria de todo Modificar tu rostro Tu historia Tu modo Música Pero por más que borres Que limpies Que cambies La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Más por debajo de ellos Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra te tape Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Música Podras correr el mundo Vivir escondida Cubrir con mis caretas Tu vida vivida Pero por más que borres Que limpies Que cambies La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Más por debajo de ellos Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra te tape Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Viene la muerte luciendo Sus llamativos colores Ven, dame un beso Pelona Que ando Huerfano De amores Música El mundo es una arenita El sol es otra chispita Música Y a mí me encuentran Tomando Con la muerte Y muy cerquita Música No le temo a la muerte Más le temo a la vida Música Como cuesta morirse Música Cuando el alma herida Dicen que van a asustarme Llevándome a tu presencia Música Si estás durmiendo Mi vida Es natural Si despiertas Música Se va la muerte Se va la muerte Cantando Por entre las nopaleras Música Y en que quedamos Pelona Me llevas No me llevas Música Así te quiero mujer No le hace que seas vaciada Música Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma Música Tú no sabías querer Porque eras mujer Porque eras mujer vaciada Música Y te burlabas de mi Cuando de amores te hablaba Música Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Música Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Música Tú no sabías querer Porque eras mujer Paseada Música Y te burlabas de mi Cuando de amores te hablaba Música Te burlabas de mi Cuando en tus brazos lloraba Música Pero llegaste a quererme Así como yo deseaba Así como yo deseaba Música Que lejos me encuentro del suelo querido Música De aquel bello rumbo Que me vio nacer Música Que estarán haciendo mis seres queridos Que en estos momentos quisiera saber Música Me fui a andar el mundo buscando fortuna Música Y en otras ciudades soñé progresar Música Música El tiempo ha pasado y estoy peor que antes Y siento en el pecho deseos de llorar Música Música Cuando gran señor Cuando gran señor Música Ya quiero pasear por aquellos lugares Que tanto en mi ausencia Mi vida agravó Música 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 Anillo de bodas Que puse en tu mano Música Anillo que es símbolo de nuestro amor Música Que unió para siempre por toda la vida Música A nuestras dos almas delante de Dios Música Si algún día recuerdas al pobre que sueña Música Que lucha y se arrastra por querer vivir Música Jamás no maldigas que al fin fue un mendigo Música Que quiso elevarse por llegar a ti Que quiso elevarse por llegar a ti Música Anillo de compromiso Música Cadena de nuestro amor Música Anillo de compromiso Música Que la suerte quiso que uniera a los dos Música Música Soy pobre, muy pobre y tú ya lo has visto Música Música Te he dado miserias, te he dado dolor Música Aunque no lo quieras, que vale un cariño Música Música Si no puedo hacerte feliz con amor Música 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 Anillo de compromiso Música Cadena de nuestro amor Música Música Anillo de compromiso Que la suerte quiso que uniera a los dos Música Música Ayer me escribió mi amor Música Llegó un sobre mojado Como si la que escribiera Como si la que escribiera Había llorado en aquel papel Música Con letras un poco raras Dice a mi amada Dice a mi amada Que ya me quería ver Música Música La dejé solita y triste Diciendo que volvería Pasando un año Y ya van tres Música Pero este año chiquitita Si Dios me ayuda Regresaré Música Y entonces todo ese llanto Y el desencanto Será alegría en mi corazón Música Yo volveré mi amor Porque te quiero Porque te quiero Volveré Que linda te verás Con tu vestido blanco Y entonces todo ese llanto Y el desencanto Será alegría en mi corazón Música Música Yo volveré mi amor Porque te quiero Porque te quiero Volveré Que linda te verás Con tu vestido blanco Con tu vestido blanco Y entonces todo ese llanto Y el desencanto Será alegría en mi corazón Música 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 Me dices que te vas Que no volverás Que no volverás A mil brazos jamás Música Por un chisme Por un chisme que hay Tú te vas a marchar Y me vas a olvidar Música Música Pero un día volverás Y no me encontrarás Y hasta vas a llorar Música Llorarás 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 Música Sufrirás, sufrirás Porque recordarás y no vas a olvidar Que yo te supe amar Cuando te conocí, me enamoré de ti Sin saber tu pasado Yo pensé que mi amor con todo el corazón Ya lo está destrozado Llorarás, llorarás Sufrirás, sufrirás Porque recordarás y no vas a olvidar Que yo te supe amar Ahora sí ya no tiene remedio Se acabó nuestra gran ilusión Ahora sí arranqué de mi pecho Aquel sentimiento, aquella obsesión Comprendí que no vale la pena Que de todos te dejas querer Si en un tiempo supiste ser buena Hoy vas por el mundo vendiendo placer Ya jugaste el árbol en tu vida El destino te lo hizo perder Tú no quieres mirarte perdida Pero pronto lo vas a saber El camino que tú has escogido Ya lo anduve mil veces también Más recuerda que yo soy hombre Y el hombre no pierde como una mujer Más recuerda que yo soy hombre Un saludo que yo dulce A pesar de que tanto te amé Preferiste un cariño cualquiera Tal vez por capricho, despecho, placer Tú creerás que me dejas llorando Que en la vida me voy a amar ya Pero amor como el tuyo me sobra Mujeres que engañan, hay muchas horas Cuando juegue la altura en mi vida Si el destino me lo hace perder Buscaré entre las noches tus besos Pa' perderme contigo también Por lo pronto me sigo de frente Y me voy sin decirte mi adiós Por si acaso volvemos a ver Allá cuando nada valgamos los dos Música Y aunque te encuentres triste Desde el día en que quisiste Burlar a mi querer Tú con otro habías jugado Al verte enamorado Te habías burlado de él Soy como carbón de encino Que tan solo un seriño De nuevo lo hizo arder Tú querías jugar con lumbres Te creías en las nubes Pero yo te hice caer Por si acaso volvemos a ver Por si acaso volvemos a ver Llorando por la vida Llorando por la vida Tal vez arrepentida No crees en el amor Hoy 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 Te acuerdas de mis besos Ya no hagas caso de eso Ya todo terminó Soy 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 Como carbón de encino Que tan solo un seriño De nuevo lo hizo arder Tú Querías jugar con lumbres Te creíste en las nubes Pero yo te hice caer De nuevo lo hizo arder Ya me di cuenta, mujer, ya me di cuenta Me platicaron lo que tú andas contando Que no me quieres, que te tengo aburrido A lo contrario, tú me andas estorbando Te la recargas, mujer, te la recargas Que yo te quise, que fui tu adorador Si yo te quise, fue por pasar el rato Pero pues la siento de haber sido tu amor Por ahí platicas que siempre me cañabas Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste, pues yo te hacía lo mismo Caminos suecos yo te puedo enseñar Que la recargas, mujer, que la recargas Que yo te quise, que fui tu adorador Si yo te quise, fue por pasar el rato Vergüenza siento de haber sido tu amor Por ahí platicas que siempre me cañabas Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste, pues yo te hacía lo mismo Caminos suecos yo te puedo enseñar Allá de la Sierra Madre Allá donde ruge el aire Unos dicen que es el diablo Pero no se ha comprobado Salió Don Manuel Moreno A la Sierra del Rango Iba buscando una niña Que dicen que era de uranio En una de las vertientes Del espinazo del diablo Allá encontró aquella beta Que era su sueño dorado Bajo a registrar la mina A la ciudad de Durango No sabiendo que su vida Valía menos que un centavo Porque unos cuervos negreros Iban a querer robarlo Un coronel deshonesto Decía te vas al infierno No comprendes que el uranio Es propiedad del gobierno Contesta a mano el moreno Con su semeante sereno Sabes que para lograrlo He atravesado el infierno Con un morral de bombillo Voló al coronel Medina Aunque para conseguirlo Tuvo que ofrendar su vida Con él se llevó el secreto De la codicia de al niño De la codicia de al niño Traigo muchas penas En el alma Siento muchas ganas De llorar Como estoy sufriendo Por tu culpa Como voy a hacer Para olvidar Algo que me guie Para la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido Nunca había sentido Tantas penas Nunca había sentido Cómo me ha dolido Tu traición Tu traición Yo me enamoré Yo me enamoré De tu bondad Nunca imaginé Nunca imaginé Que cambiaría De tu bondad Ni que todo era falsedad Ni que todo era falsedad Ni que todo era falsedad No me smoking Anochecita de anoche No me podía ni dormir Con la borrachera Llegué oliendo tanto Que hasta mi ranchera Me mando pa'l patio Anochecita de anoche Se los juro No vuelvo a tomar Anochecita de anoche Ya no podía ni comer Así fueran huevos, así sea chorizo Tal vez chilaquiles, hoy ya no se me hizo Ahora que traigo esta cruda La hielera no puedo encontrar Le pongo su hielo, también su cerveza Aunque al otro día ande de cabeza Ya no me importaba ni una ni otra queja De las que me avienta mi suegra y mi vieja Ahora si compadre, se lo juro por Dios Me fui de parranda anoche Puro pistear y pistear Con la borrachera ya no puedo verte Que hasta mi ranchera dejó de quererme Anochecita de anoche Se los juro no vuelvo a pistear Oiga señor cantinero Por favor no sirva más Y aunque traigo tana ya no me contengo Y aunque coma poco sé que lo devuelvo Oiga señor cantinero Le suplico, le suplico no me sirvo más Le pongo su hielo, también su cerveza Aunque al otro día ande de cabeza Ya no me importaba ni una ni otra queja De las que me avienta mi suegra y mi vieja Ya no quiero nada compadre Ya no Está bien Vete con él No has decidido no volverme a ver Así lo quieres y aunque me duele Te dejo libre, mujer y piel Quizás me moriré al verte en brazos de él Hoy has perdido este cariño Que él y nadie podrá ofrecer Sin él y sin mí Al fin de cuentas quedarás Sin él y sin mí Hasta en sus brazos me extrañarás Y entiende solo una cosa Y como yo nadie te podrá tratar Quizás me moriré Al verte en brazos de él Al verte en brazos de él Hoy has perdido este cariño Que él ni nadie podrá ofrecer Sin él y sin mí Al fin de cuentas quedarás Sin él y sin mí Sin él y sin mí Hasta en sus brazos me extrañarás Y entiende solo una cosa Que como yo nadie te podrá tratar Y entiende solo una cosa Que como yo nadie te podrá tratar De esos galanes Cuidado con los vaqueros Wee en brazos Música Música Ora chucos que paso, galanes que les durmió Que llegando los vaqueros, las chicas se las ganó A mí me pasó lo mismo, un vaquero me ganó La bailó toda la noche y después se la llevó ¿Dónde llegan los vaqueros? Arrastran re chulos cueros De apachucos y galanes, los dejan solo suaderos Porque ya me cambió, por uno de sombrero De pantalón Levi's y botas de vaquero Porque ya me cambió, yo tanto que la quiero Tendré yo que cambiar y comprarme un sombrero ¡Gracias! Música A mí me pasó lo mismo, un vaquero me ganó La bailó toda la noche y después se la llevó ¿Dónde llegan los vaqueros? Arrastran re chulos cueros De apachucos y galanes, los dejan solo suaderos Porque ya me cambió, por uno de sombrero De pantalón Levi's y botas de vaquero Porque ya me cambió, yo tanto que la quiero Tendré yo que cambiar de galanes, los dejan solo suaderos Tendré yo que cambiar y comprarme un sombrero Oye, compadre, ¿a usted te gusta la papaya? ¡Claro que sí, compadre! ¿Y a usted? ¡También se gusta, sí! ¡Por aquí le da una historia! ¡Oh! ¡Eh! 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 Cerca de mi casa hay un huerto de papaya Que es donde mi novia diariamente me invitaba Cerca de mi casa hay un huerto de papaya Que es donde mi novia diariamente me invitaba Mas llegó ese día que cambió la situación Lo que me pedía ahora se lo pido yo Lo que me pedía ahora se lo pido yo Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Yo se la pedía y ella me la negaba Y aunque me entendía se hacía la disimulada Yo se la pedía y ella me la negaba Y aunque me entendía se hacía la disimulada Mas llegó ese día que no me pude aguantar Y se la pedía delante de su mamá Y se la pedía delante de su mamá Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya A bailar la papaya Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Sabe de amores quien comprenda mi tristeza Y no es difícil que hasta se ponga a llorar Por esta vida todo mundo se tropieza Con los amores que al final nos pagan mal Por eso quiero compartirles hoy mi pena Y emborracharme por olvidar la realidad Traiga mi amigo otro vaso con cerveza Que la tristeza inundó mi corazón Tanto la quise que en su amor solo pensaba Y sin motivos la ingrata me olvidó Por eso quiero compartirles hoy mi pena Y emborracharme por olvidar la realidad Ahora conocen las razones de mi pena Sé que es inútil hasta lágrimas rodar Y tengo miedo a encontrarla cara a cara Tanto la quiero que hasta la puedo matar De las razones que tengo pa' aborrecerla O acariciarla y a sus brazos ir a dar O acariciarla y a sus brazos ir a dar Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente re a todas mechas Cuando me aviento el tercer jalón Tomando vino se va la vida Y así borracho la pasaré Vengan botellas no me abandonen Que ya muy poco les duraré Ven cabatudo siento la muerte Que el día me llevan para el panteón Pero de rato me río al mirarme Cuando me aviento el tercer jalón En las cantinas me doy la vida Y en las banquetas un resbalón Y en las banquetas un resbalón Ay que chiquitas se ven las calles Que hasta parecen un callejón En las cantinas me doy la vida En las cantinas me doy la vida En las cantinas me doy la vida Que ya me llevan para el panteón Pero de rato me río al mirarme Cuando me aviento el tercer jalón O de rato me da la vida No te amo para el panteón Pero de rato me da la vida Y en las cantinas me doy la vida Gracias.